Y les contamos que en el norte de Quito, un mini market fue asaltado por varios delincuentes que llegaron actuando como clientes. Como clientes, mire usted, se fueron al mini mercado, de acuerdo con la propietaria le robaron a unos cuantos empleados, a los compradores, en fin, es lo que es lo usual, ¿no? Llegan y se llevan toda la fe, la confianza, la alegría y la paz, todo eso se llega. Así es, veamos. Miremos. En esta oportunidad, las tres cámaras del negocio registraron a los cinco sujetos desde la llegada de uno en uno, ingresaron al mini market, supuestamente como clientes, los tipos buscaban bebidas energizantes y algo de picar. Al interior se demoraron unos cuantos minutos, al parecer esperaban que no haya muchos clientes para dar el golpe delictivo. Pero son los mismos del barrio de aquí, incluso hasta hay algunos vecinos que le conocen. Los sujetos llevaban gorras, capuchas y cubrebocas cuando vieron el momento oportuno. Uno de ellos sacó de la cintura un arma de fuego y otro un cuchillo y sometieron a los clientes y a la dueña del local, que gritó pidiendo ayuda. ¡Alelín! 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 Los pillos les quitaron los celulares a los pocos clientes. De la caja no lograron llevarse nada, al parecer se asustaron y salieron a precipitada carrera. En la huida se olvidaron hasta de las bebidas energizantes. Llevaron a los clientes que estaban aquí, les robaron un teléfono y no sé si dinero o algo, porque los clientes que estaban aquí salieron asustados. Una de las cámaras registró cuando huyen a prisa, mientras la dueña del local advierte a los vecinos de ladrones en acción. A pesar que todos se pusieron en alerta, lograron huir, los sujetos estarían implicados en algunos eventos delictivos por el sector. Lo que supo decir el policía es que no pertenece a esta zona, o sea, que seguridad nos están dando al país. O sea, si sea o no sea la zona, es obligación de ellos. Quienes tienen sus negocios y emprendimientos indicaron que la delincuencia es la peor plaga, que no les deja trabajar. Hay locales que antes estaban abiertos hasta las 10 de la noche, ahora máximo hasta las 8, por miedo a los pillos. Los vecinos no salen también, o sea, creo que tienen el miedo de que cojan represalias o alguna cosa. Entonces nosotros también no podemos hacer nada, o sea, si nos roban, toca dejarnos que nos roben y ya. Los afectados no ven una luz al final del túnel. Enquite informó Iván Casame.